tengo a tus primas tengo a tus primas tengo a tus primas compro materias y los millos los mato les meto Damn, son where d'itnya find this Ridge Racer midoyol coroncón y javier estlán mami ya no se que es coutos interruptus solo se de beber biira Y de tirarme ructus Si te digo la verdad que no llego a hemorectus Tú eres un p*** que no sabe volar recto Yo no voy al gym a hacer pecto Desde el parto A donde voy voy directo Me piden que suene y yo sueno perfecto No sé si es estricto y no sé si es correcto Tengo a tu prima con materia prima Que se lo alucina hasta la vecina Los chuchos ladran, los pájaros trinan Y estoy deseando currar en tu mina No soy Madden China, yo soy rock and roll Todo tu problema caben en un bol Rest in B, story llama Kojima quieres porro bro Me junto con el Javi, suena campeón Don't know, you don't know Cómo se pega esto cuando suena el tempo Don't know, you don't know Cómo se pega esto cuando suena el tempo Don't know, you don't know Cómo se pega esto cuando suena el tempo Don't know, you don't know Así que deja hacer el boom Si lo pillo lo mato, le meto con todo Nos vamos, buscamos lo bueno Eres tonto, si busca lo malo Yo y mi hermano detrás de ese fajo Unos en el ajo y otros con trabajo Hay que salir de abajo, no me relajo Yo sé muy bien qué es lo que necesito Hacer dinerito para así dormir tranquilito El tiempo que tengo no es pa' perderlo Es pa' invertirlo Y tú estás todo el día con la pirra y el porrito Pero yo no soy Dios para juzgarlos Tengo mis cartas y las estoy jugando Me siento Messi o Ronaldo siempre coronando Ya tú sabes con lo que ando es lo que ando Mientras te la pasas boqueando Como te hago hago que retoces Si te pasas de listo seguro te da una coce Te pisan los huevos y hace que te la coces Son roces y jamás negocias un desbroce ¿Ok? Don't know, you don't know Cómo se pega esto cuando suena el dempo Don't know, you don't know Cómo se pega esto cuando suena el dempo Don't know, you don't know Cómo se pega esto cuando suena el dempo Don't know, you don't know Así que deja de hacer el burro